¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semanilla? Hoy os traigo un vídeo de terminado que sé yo que os gusta mucho Así que bueno, tengo aquí el bolso donde lo estoy metiendo ahora y porque como no me cabía en la caja, pues lo he metido aquí Así que nada, si queréis saber lo que hay aquí dentro pues quedaros a ver el vídeo Bueno, vamos a comenzar porque tengo muchos productos y si no comenzamos, no termino nunca Lo he clasificado un poquito, no demasiado Pero bueno, en principio vamos a comenzar con productos para el pelo, ¿vale? Tengo que por fin he terminado el shampoo de cebolla de litro Tiene un litro Os dejaré la review de este producto que me ha encantado y por supuesto repetiré por la pantalla para que lo podáis ver Y bueno, empecé utilizándolo porque se me caía muchísimo el cabello Y bueno, lo vi y me dijeron que iba súper bien Así que probé a ver qué tal Porque también tenía ganas de utilizar alguno de cebolla Así que fui a la peluquería donde suelo ir a menudo Y lo adquirí Y bueno, me encanta Lo he estado utilizando a diario durante casi 5 o 6 meses Y ya veis, me ha durado un montón Y por supuesto voy a volver a repetir A lo último ya lo he estado utilizando más bien una vez Porque yo suelo darme primero Me enjabono para quitar toda la suciedad del cabello Y luego con un shampoo normal Y luego utilizo este para Que me limpie todo el cuero cabelludo Me ayude con la caída Y penetre y el pelo sea más fuerte Me costó 6 euros Pero ya digo que merece la pena totalmente Así que repetiré por supuesto Cuando termine los que tengo ahora mismo en uso y tal Luego he estado utilizando este Que es el de Fructis de Garnier De la gama Hidrarrizo Tiene 300 mililitros Y con este no voy a repetir Porque me duraba el cabello limpio poquísimo Aparte, no sé, no me ha gustado El olor es demasiado fuerte Y bueno, quiero cositas un poco más naturales Que esto, ¿vale? A lo mejor puede que a algunos Pues sí les vaya bien Pero realmente a mí Pues no me ha gustado Nada, vamos ¿Limpia? Pues sí limpia Pero ya os digo Me dura poquísimo ¿Vale? Creo que me costó 3 euros y algo Así que no repetiré Por último de champú Tengo este que me vino en una beerbox Y es de la marca Rebotica Mi Rebotica O mi Rebotica o algo de eso No sé Es un champú también con extracto de cebolla Que huele a caramelo Y lo digo sinceramente Huele a caramelo Tal cual lo dice Me ha dado este pequeño botecito Para unas 4 aplicaciones Sí, para 4 aplicaciones Y yo tengo el pelo más o menos por aquí El formato original creo que cuesta 16 euros Si no me equivoco De todas formas lo buscaré Yo lo dejaré por la cajita de información Y bueno Trae 30 mililitros Y os digo que me ha durado Para 4 aplicaciones Porque es muy espumoso Y con poquita cantidad Tienes para bastante Es raro que un Champú de cebolla Sea Espumoso Pero bueno Así es ¿Vale? Me ha gustado bastante Lo que pasa Que no me voy a gastar 16 euros Cuando Tengo otro Que me encanta también Como huele Porque huele a A flor A flor de macadamia Creo que era A ver Vale, sí Huele a aceite de argán Y macadamia Aceite de macadamia Huele súper bien también Y me cuesta Menos que este Me cuesta 6 euros Comparado con 16 ¿No? Entonces No No lo compraré Por último De cabello Tengo Este Que os hablé De él en su momento Cuando lo adquirí Que es El spray recuperador Con fijación fuerte Para cabello rizado O ondulado Trae 200 mililitros Y me ha durado Pues Un mes Un mes y medio O más o menos Casi 2 meses ¿Vale? Claro que no me lo aplicaba Todos los días Eh... Bueno Dice que recupera Unos rizos flexibles Y definidos Que es una desprotección Frente al calor Evita el encrespamiento Con fijación fuerte Y provitamina B5 Y filtro uva ¿Vale? Eh... Me ha gustado mucho Y por supuesto Que repetiré De hecho Ya lo he repuesto ¿Vale? Yo me lo aplico Justo cuando me voy a peinar Pues me aplico un poquito En el pulverizado Me doy un poquito Con los dedos Y se me queda Genial ¿Vale? Eh... Pasamos a... A desmaquillante Que en este caso Aún no lo he terminado Me falta un poquito Me falta una cosita así Pero lo he depotado ¿Vale? Y lo he metido En un pulverizador Porque... Mmm... Me cunde bastante más Que aquí Eh... El pulverizador Lo reparte bastante bien En el... En el algodón Y no tengo que estar Con esto Que es un poco engorroso ¿Vale? Esta es la... La normal La todo en uno Y... Es una de las Guamicelares primeras Que sacó Garnier Es la... Vale 3,95 Y bueno De maquilla Limpia y tonifica Es para rostro Labio y ojo La verdad que Para... Para no tener ninguna Por ejemplo Pues esta saca de un apuro Porque es baratita 3,95 euros Bastante bien Y desmaquilla perfectamente Tanto waterproof Como maquillaje normal Así que... En el caso De no tener ninguna A mano Y tener que comprarme una Me compraría esta Pero... Creo que de momento No voy a repetir Porque también Quiero probar Otras aguas micelares Que... Que sean más naturales Y... Me vayan Quizá un poquito mejor Porque también El olor A químico De este agua micelar No me gusta nada Así que de momento No repetiré He gastado Unas toallitas De Johnson Baby Sensitive Extra Sensitive Que bueno Ya ahora enseñé también En un haul Que venían Dos paquetes Y este es uno de ellos Eh... Bueno No hay nada Nada que... Que destacar Trae 56 toallitas Que bueno Me sirven pues a veces Para desmaquillarme O para quitar los swatch O... Bien se ha dicho Para limpiar Cualquier zapato O cualquier cosilla ¿No? Prosigo con Los discos desmaquillantes Redondos Normales De Mercadona Eh... Lo único que no me gusta De estos discos Es que no vienen cosidos Es decir que... El algodón pues a veces Se deshilacha Pero... La verdad que me va muy bien Son baratitos Creo que valen un euro Y tiene 150 unidades Que bueno Cada vez que voy a Mercadona Y los veo Pues... Me cojo uno Y... Lo tengo en reposición Así que... Sigo repitiendo Eh... Paso a quitar esmalte Que bueno Lo tengo en un tarrito De dosificador En... De estos de acetona En dosificador Que cunde bastante Más que aquí Porque aquí Gasta muchísimo producto Este es un Quita esmalte Con acetona De la gama Deli Plus Y bueno Contiene 200 mililitros Y es un... Un desmaquillante Quita esmalte Pues normalito ¿Vale? Eh... Sigo repitiendo Porque ya he gastado Como 5 o 6 botes De esto Y me va bastante bien La verdad Prosigo con... Con el desodorante De Deli Plus También Que a pesar de que No me gusta mucho La marca Diréis Pues... Utiliza bastantes productos Ya... Lo sé Porque hay algunos Productos de Mercadona Que sí que me gustan Este... Eh... Por el momento No voy a repetir Porque ya tengo En reposición Algunos desodorantes Y son de Rolón No son de Nespray Pero... Pero bueno Este es un producto Que me gusta bastante Que el olor También me agrada Y que si no tuviera ninguno Y tuviera que escoger O... O así Pues... Si voy a Mercadona Y paso por allí Y... Necesito alguno Pues seguramente Sí que repetiré Pero de momento no Porque quiero probar otros Que sean más naturales Que este Eh... Tiene 150 ml Huele a flores Y... Tiene una duración De 24 horas Bueno Una... Es anti mancha Y... No tiene alcohol Eh... Pasamos Voy un poco rápido Porque si no Se nos va a hacer eterno el vídeo He acabado Como bien podéis ver Que está ya Acabado Totalmente De hecho lo corté Para poder Exprimirlo Al máximo Un anticelulítico De la gama Deli Plus Este Lo llevaba utilizando Años Años Y años Y me ha ido Super bien Me encanta El efecto frío Que tiene Y sobre todo En verano Con el calorcito Que hace Pues viene Bastante bien Es el Vanity Series En el número 02 Y es un Anticelulítico Pues normalito Dice Que activa La microcirculación Mejora el drenaje Refresca Y reafirma Eh... Gel anticelulítico De efecto frío Que actúa Acelerando Y mejorando El drenaje Linfático Favoreciendo La eliminación De toxinas De la piel Y acúmulos grasos Contiene Un potente Multiactivo El poliplant Anticelulitis C Que reduce Y previene La formación De celulitis Y piel de naranja Perdonad Que me han llamado Por teléfono Bueno Eh... Continúo Con lo que Os estaba comentando Eh... Contiene Un potente Multiactivo El poliplant Anticelulitis C Que reduce Y previene La formación De celulitis Y piel de naranja Su aporte extra De L-carnitina Al cuerpo Interviene también En la eliminación De sus tejidos Adiposos Su contenido En mentol Y la combinación De aceite esencial De menta Y eucalipto Proporciona Una sensación De frío Su formulación En gel Facilita su absorción Dejando la piel Suave Hidratada Sin manchar Se aplica Sobre las zonas Con celulitis Mediante un masaje Circular Hasta su total Absorción Con la piel Limpia Y seca Bueno Yo Si que es verdad Que se absorbe Super bien Ya que Es en formato gel Y bueno Huele super bien A menta Y eucalipto De ahí Que tenga Ese efecto frío Y yo me lo aplicaba Justo después De ducharme Hace su función A pesar de que Los anticelulíticos Hay que aplicarlos Pero su acción Pero su acción No se potencia Si no mantenemos Una dieta sana Y equilibrada Y ejercicio Si que es verdad Que este Va super bien Y yo Lo llevo Utilizando un montón De años Y me va genial Me mantiene la piel Me mantiene la piel Firme y elástica Y a mi Pues realmente Me gusta mucho Y ya os digo He repetido Muchísimas veces Ahora No he repetido Porque estoy Utilizando Uno que Empecé a probar De Oriflame Así que Ya os hablaré De él En el caso De cuando Lo acabe ¿Vale? Prosigo por Cositas de maquillaje Que bueno Tengo Dos máscaras De pestañas Que Ya las he terminado Y sabéis Que me encantan Porque Siempre lo he dicho En los tutoriales Y algunos otros vídeos Y son Las Wanderlust Y las Wanderlust Cinco en uno Es decir Esta Que era de edición Limitada Y es la Wanderlust Normal ¿Vale? Como ya sabéis Tiene un cupillón Partido Porque Se me Se me rompió Pero me la Terminé Con el cupillón De Las Wanderlust Cinco en uno Que es Exactamente El mismo Que Que el de La Wanderlust Normal Entonces Pues la La acabé Así Era el mismo Cepillo Que este De cerdas De De silicona Y bueno Esta La Wanderlust Cinco en uno No la voy a tirar Porque tengo La waterproof Aquí Y No quiero Que me pase Como en esta Por si se me parte O cualquier cosa El cupillón Tener una Para poder utilizarla Y acabarla Y bueno Me encantan Abre la mirada Muchísimo La Alarga Y Yo estoy Super encantada Con estas Máscaras de pestañas De hecho Me he comprado La Wanderlust Waterproof Porque Es igual Que esta De hecho De hecho Su formato Es exactamente El mismo Y Resiste Super bien Al agua Y bueno Me peina Super bien Las pestañas No deja Grumos En fin Me encanta Por lo tanto Estas dos Ya Desecha Desechada Luego tengo Una BB Cream Que he terminado De la gama Berry Me De Oriflame En el tono Light 30 497 Tiene 30 mililitros No se si le quedara Algo Con esta No le queda Nada Pero He de deciros Que no voy a repetir Con esta BB Cream Que es la Juice BB Bliss Balm Y Bueno No voy a A repetir Con esta BB Cream Porque No me gusta La sensación Tan pegajosa Que tiene Cuando te la aplicas Digamos que es Demasiado Densa Y no No me gusta Porque sobre todo La BB Cream La utilizamos En En verano En verano Hace muchísima calor Entonces pues No No Quiero probar La de la gama De One A ver que tal Me va Así que nada Eh No No voy a Continuar con ella Para quienes Tengáis la piel Seca Lo mismo Si os gusta Esa textura A mi la verdad Es que no Prosigo Con Un bálsamo Labial Que en este caso Es este De A ver Si lo veo De En el tono 2399 Tiene 4 gramos Y Este estaba En un tono Más clarito Y este Si no recuerda Mal Veis Ahí podéis Ver un poquito Si queda Algo Que Lo he utilizado Incluso con el dedo Ahí A ver si Si podía Terminarlo bien Es un bálsamo Labial Normal y corriente Que hidrata Y hace su función Así que Bien Pero no voy a repetir Porque tengo otro En uso ¿Vale? En caso de no tener ninguno Pues si que Creo que es recordar Que costaba entre los 3.95 O 4 y algo ¿Vale? Por último De maquillaje Tengo que deciros Que voy a A desechar Esta Brocha De mofeta Que realmente Me encantaba Pero como podéis ver Ahí Se le van Los pelitos Se le salen Los pelitos Y cuando Me estoy pasando La base de maquillaje El colorete O algo por el estilo Pues se me quedan Todos los pelos En la cara Y me da mucho coraje O bien Se me quedan Todos los pelos Por el escote Y no me gusta Nada Por lo tanto Va a la basura Directamente Obviamente Por lo que me costó El pack De De brochas Pues No me voy a quedar Con ella Obviamente Así que Nada A la basura Y listo Y por último Voy a hablar De una cosita De alimentación Que en este caso Es este capuchino De Deli Plus De la marca Zendado Que es el capuchino Vienes Este En Instagram Os subí Una foto Que me hice Un capuchino Frío Con el mezclador De batido Y me salió Y me salió Un capuchino De buenísimo Así que Si queréis Pues Os dejaré El Mi Instagram Por la pantalla O por la cajita De información Por si queréis Pasaros Y Y bichear Un poquito Yo lo que hago Es Yo lo que hago es En leche En una taza de leche O en el mezclador Pongo una cantidad De leche Más o menos De una taza O un poquito más Le pongo Dos cucharaditas De capuchino Vienes Azúcar Moreno Lo mezclo bien Y a la taza Directo Y tiene una espumita Un sabor Que me encanta Para merendar Ahora en veranito Me encanta Así que bueno Esta ya Se acabó Como esta Pues se puede hacer También con el de caramelo Que hay Y con otros cuantos Tiene 300 gramos Y bueno Me ha durado Un montón Así que nada Esto es todo Por el video Determinado Espero que os hayan gustado O al menos Interesados Los productos Y que nada Que me regaléis Un like Y os suscribáis Si sois nuevos Por el canal O algo parecido Y muchísimas gracias A todos los que me Seguís A diario Un besote Muy fuerte Un besote Y